Una medida que ha suscitado críticas en todo el país. El proyecto de ley Don't Say Gay, o No Digas Gay, prohíbe a los profesores de las escuelas públicas de Florida hablar de orientación sexual o identidad de género hasta el tercer grado. Rebeca Riggs está a favor de la ley. La madre de dos hijos es profesora y activista de la organización Madres por América. Hablamos de niños de 7, 8 y 9 años. Si un padre quiere hablar de estas cosas en casa, puede hacerlo y de eso se trata. Que tú como padre eres responsable de tu hijo. Preguntamos si los profesores homosexuales deberían hablar abiertamente de su sexualidad. No creo que sea necesario tematizarlo. Hay que ser profesional y mantener cierta privacidad. Brandon Wolf, de la organización Equality Florida, no está de acuerdo. Podríamos hablar de las implicaciones del proyecto de ley como un niño en segundo grado que tiene dos mamás o dos papás que ya son bienvenidos a compartir su proyecto de árbol genealógico. Así solo conseguiremos aislar a los niños LGTBQ. La petición de la comunidad LGTBQ en Florida resuena entre muchos en Washington, D.C. El famoso Barbie Pond del Capitolio ha tomado una posición clara. Muchos aquí temen que el Tribunal Supremo restrinja pronto los derechos de los homosexuales en todo el país. Es una pendiente resbaladiza que nos hace retroceder en el tiempo en los derechos por los que tanto hemos luchado. Hará difícil la vida a las personas que formamos parte de la comunidad LGTBQ. Da miedo. En este momento el futuro de los derechos LGTBQ en Estados Unidos es incierto.